La Universidad Miguel Hernández convoca la cuarta edición del Premio Nobel Internacional de Poesía Universitaria. La Cátedra Miguel Hernández de la Universidad Miguel Hernández de Elche ha convocado la cuarta edición del Premio Nobel Internacional de Poesía Universitaria, cuyo plazo para la presentación de trabajos finalizará el 3 de agosto. El objetivo es potenciar la creación poética entre los jóvenes universitarios y posibilitarles la publicación de su ópera prima. Este concurso está dirigido a estudiantes menores de 25 años que estén matriculados en alguna universidad española o extranjera y que no tengan publicada de forma impresa o digital ninguna obra poética. El trabajo deberá tener una extensión de 400 a 800 versos. El ganador obtendrá un premio de 2.000 euros y la publicación del poemario. Asimismo, el autor premiado recibirá 25 ejemplares del poemario galardonado.